En la clase de hoy vamos a ver una serie de experimentos y de estudios que se realizaron y a partir de los cuales nosotros ahora sabemos que los ácidos nucleicos son el material hereditario en todos los seres vivos, en prokaryotas, en eukaryotas y también en otras entidades como los virus, que no son seres vivos. Aquí estamos señalando una lista de fechas y de acontecimientos en los que vemos quiénes realizaron estos estudios y cuál fue la principal contribución de esos estudios. En 1927 un médico, Griffith, demuestra que existe un proceso que se llama transformación y él deduce que debe existir un principio transformante, propone la existencia de un principio transformante. Y luego en el 44, Avery, McLeod y McCarthy demuestran cuál es la naturaleza química de ese principio transformante. Es decir, que se trata, demuestran que el ADN es el que provoca el fenómeno observado por Griffith. Luego en el 52 y en el 56 tenemos estudios dirigidos en virus, donde se demuestra también que la replicación de esas entidades macromoleculares la dirige el ADN y en otros casos el ARN. En 1927 vamos a ver el trabajo que realizó Griffith. Griffith estudiaba la bacteria que provoca la neumonía, se llama diplococcus neumonial. Él estaba interesado en ver, digamos, en realidad estaba interesado en estudiar un poco más las causas de esta enfermedad y terminó descubriendo o concluyendo que existía algo como un principio transformante, así que él llamó principio transformante. Esta serie de experiencias, que son justamente experimentos que se realizan, es bueno describirlos como tales, es decir, describir cuáles son los planteos que se realizan. Recuerden que todas estas experiencias que se realizan siempre se hacen con un objetivo, que es responder alguna pregunta o tratar de demostrar alguna hipótesis. Si siempre hay un objetivo, algún planteo, alguna pregunta, entonces se trata de desarrollar o de proponer alguna actividad, alguna experiencia, algún experimento, alguna observación, para tratar de responder a esa pregunta. Así que cuando ustedes tengan que exponer estos experimentos, sería bueno que los relaten de esta forma, con un... digamos, planteando cuál es la pregunta, qué métodos utilizaron, qué resultados obtuvieron y cuáles son las conclusiones que han obtenido, ¿sí? Esto... ¿Cuál sería el experimento? O, digamos, cuál sería la pregunta, en realidad, que se planteó inicialmente, ¿sí? O sea, en este caso no sería lo que se ha planteado, pero para describir esta experiencia, digamos, viene bien esta pregunta, ¿sí? Si un extracto de bacterias muertas puede transformar genéticamente células vivas, ¿sí? En base a qué planteamos esa pregunta, bueno, que tenemos, digamos, una observación, ¿sí? Que utilizando como modelo, digamos, experimental a un ratón, ¿sí? De laboratorio, ¿sí? Cuando a este ratón se le inyectan bacterias, ¿sí? De una cepa de diplococcus que son virulentas, ¿sí? La virulencia se refiere a la capacidad de causar enfermedad, ¿sí? Cuando las bacterias tienen la capacidad de causar enfermedad, ¿sí? Se dice que son virulentas. Entonces, cuando se inyecta, ¿sí? A partir de un cultivo de bacterias, ¿sí? Virulentas, cuando se inyectan estas bacterias a un ratón, como estas bacterias causan enfermedad, que es la neumonía, ¿sí? El ratón se enferma y muere, ¿sí? Entonces tenemos acá una observación, ¿sí? Cuando se hace una necropsia, o sea, se estudian los tejidos del animal muerto, ¿sí? Se recuperan bacterias de esa cepa virulenta, ¿sí? Aquí tenemos dos cepas de bacterias. Las bacterias virulentas se denominan 3S, ¿sí? Estos son números romanos, 3 y S, ¿sí? Son bacterias que causan enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando se hace la necropsia de este ratón, se obtienen bacterias de tipo 3S, que son justamente las que les hemos inyectado, ¿sí? Cuando se le inyectan a un ratón, ¿sí? Bacterias que pertenecen a otra cepa, que son del tipo 2R, que son bacterias no virulentas, ¿sí? También son diplococcus, pero no causan enfermedad. ¿Sí? Por eso son no virulentas. Entonces, como no le provocan enfermedad al ratón, ¿cuál es el resultado que observamos? Que este ratón sobrevive, ¿sí? Entonces, si nosotros, bueno, después, obviamente, no sé si saben que siempre que se hace una experiencia, un experimento con ratones de laboratorio, una vez que se termina el experimento, siempre hay que matar a los ratones, ¿sí? Cuando se analizan los tejidos de estos ratones, ¿sí? No se recuperan bacterias, ¿sí? Justamente porque este ratón no se enfermó. Ahora tenemos otro paso en este experimento. Aquí en C, nosotros tenemos un cultivo, ¿sí? Esto es algo que hizo Griffith para estudiar la virulencia en estas bacterias, ¿sí? Tenemos un cultivo de la cepa de bacterias 3S, ¿sí? Que son bacterias virulentas, ¿sí? A este cultivo se lo somete a calor, ¿sí? Se calienta el cultivo, se va a servir a ese cultivo, y como resultado, las bacterias se mueren, ¿sí? Cuando las bacterias, cuando se inyectan, digamos, estas bacterias, este cultivo, ¿sí? Una muestra de este cultivo que tiene bacterias virulentas, pero que están muertas por acción del calor, ¿sí? Se lo inyecta a un ratón, ¿sí? El ratón sobrevive, ¿sí? O sea que aquí me está, aquí tengo otra observación para realizar, que es que las bacterias muertas, digamos, no provocan enfermedad, por más que pertenezcan a esta cepa virulenta, ¿sí? Entonces, cuando se realiza la necropsia de este ratón, ¿sí? Que fue inyectado con esas bacterias muertas por calor, tampoco se recuperan bacterias, ¿sí? Ahora, el paso adicional que realizó Griffith fue combinar, ¿sí? En un cultivo, las dos cepas, ¿sí? Primero, las bacterias no virulentas, 2R, ¿sí? Las que no causan enfermedad, ¿sí? Y junto con ellas adiciono un poco de este cultivo, ¿sí? De bacterias virulentas, ¿sí? De la cepa 3S muertas por calor, ¿sí? O sea, tenemos una mezcla de bacterias vivas y bacterias muertas. Vivas, no virulentas, muertas, virulentas, ¿sí? Cuando se inyecta una mezcla de estas bacterias al ratón, ¿sí? El ratón muere, ¿sí? Y fíjense que esto fue lo que llamó la atención a Griffith, ¿sí? Y esto es lo que debería llamar la atención. ¿Por qué? Porque si seguimos estas observaciones que estamos viendo, Ya sabemos que cuando inyectamos bacterias no virulentas, el ratón sobrevive, ¿sí? Cuando inyectamos bacterias virulentas pero muertas por calor, el ratón también sobrevive, ¿sí? Pero cuando inyectamos la mezcla de estas dos, ¿sí? Que es esta última, la que aparece en D, resulta que el ratón se muere. Entonces, ¿qué pasó? O ¿qué pasa aquí? Aquí, cuando se hace la necropsia, se recuperan bacterias vivas, ¿sí? Virulentas, ¿sí? De la cepa 3S, ¿sí? Y fíjense que tenemos, o sea, a estas bacterias las teníamos muertas en el cultivo, ¿sí? Una vez que el ratón se muere, hacemos la necropsia, ¿sí? De sus tejidos y obtenemos bacterias que son virulentas y que están vivas, ¿sí? O sea, fíjense lo llamativo de este resultado, ¿sí? Se contradice un poco con estas dos observaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que saca Griffith después de realizar esta serie de experimentos? Concluye que tiene que existir, ¿sí? Alguna sustancia o algo presente en estas bacterias virulentas muertas por acción del calor, ¿sí? O sea, la bacteria está muerta, ¿sí? No está, digamos, no cumple con todo su metabolismo, con sus funciones. Sin embargo, toda su composición, ¿sí? De membrana, de citoplasma y demás, ¿sí? Está presente en el medio, ¿sí? Por más que está muerta, todo lo que hace a la bacteria está presente en el medio, ¿sí? Entonces, él concluye que debe existir algo, alguna sustancia presente en las bacterias muertas por calor que transforma a las bacterias que son no virulentas, ¿sí? En bacterias virulentas vivas, ¿sí? O sea, por eso él habla de que debe existir un principio transformante, ¿sí? Y aquí no hay que confundirse porque nosotros, digamos, no sabemos qué es lo que causa esa transformación, ¿sí? Sino que lo único que podemos concluir es que hay algo en las bacterias muertas por calor, ¿sí? Las que son virulentas, muertas por calor, que provoca que las bacterias no virulentas se transformen en bacterias virulentas, ¿sí? No sabemos qué, ¿sí? O sea, la gran contribución de Griffith ha sido establecer que existe un principio transformante, ¿sí? La transformación es un proceso propio de bacterias, ¿sí? Que ya la vamos a ver en la unidad que corresponde a la genética de prokaryotas virulentas, ¿sí? Para que veamos más en detalle cómo ocurre esto. En base a esos, a ese trabajo de Griffith, ¿sí? Que fue, o sea, fue algo muy llamativo porque tenemos una, digamos, un tratamiento, ¿sí? Cada uno de estos en los experimentos, digamos, cada una de estas alternativas, ¿sí? Que se manejan, se llaman tratamientos en un experimento, ¿sí? Cuando se, y lo que llamaba la atención era justamente que un tratamiento tenía un efecto, ¿sí? O sea, de no matar a un ratón, otro tratamiento también tenía el mismo efecto, ¿sí? De que el ratón sobreviva, pero la combinación de ambos provocaba que el ratón se enferme y se muera, ¿sí? Y esto llamó la atención de todos los bioquímicos, ¿sí? En esta época, entonces, otras personas también se dedicaron a tratar de dilucidar cuál era ese principio transformante. En 1944, se comunica, ¿sí? Porque esto es producto de años, casi una década de trabajo, ¿sí? Pero después, digamos, en 1944, Avery, McLeod y McCarthy comunican este experimento que es una genialidad, ¿sí? ¿Sí? Como está diseñado, ¿sí? Donde demuestran de forma concluyente, ¿sí? Que ese principio transformante que observó Griffith, ¿sí? O que describió Griffith, en realidad, es el ADN, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Primero tienen un cultivo de células, ¿sí? Virulentas de la cepa 3S, ¿sí? En medio líquido, ¿sí? ¿Qué hacen? Dejan que crezcan estas bacterias, ¿sí? Para tener una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Luego, lo que ellos quieren obtener es un homogenado de estas células muertas por calor. ¿Por qué de las células, o de las bacterias muertas por calor? Porque ese era, digamos, el tratamiento, digamos, junto con las bacterias no virulentas, lo que causaba la transformación, ¿sí? De las bacterias no virulentas. Entonces, por eso se estudian las bacterias virulentas muertas por calor, ¿sí? Entonces, obtenemos un cultivo de bacterias virulentas, ¿sí? En medio líquido. Las centrifugamos, ¿sí? Y las células quedan en el fondo del tubo, de un tubo, ¿sí? Se las mata por calor, ¿sí? Y luego se recupera ese filtrado, ¿sí? Que contiene solamente las células, las bacterias muertas por calor, ¿sí? ¿Qué es lo que se realiza aquí? Tenemos que ir viendo qué componente, cuál es el componente que causa, ¿sí? La transformación. Las bacterias son células como cualquier otra y tienen como componentes todas las moléculas biológicas, ¿sí? Tienen hidratos de carbono, tienen líquidos, tienen proteínas y también tienen ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace para, o cuál fue la idea brillante que tuvieron ellos? Ir eliminando de a uno esos componentes y viendo si efectivamente lo que quedaba causaba la transformación o no, ¿sí? Esa fue la idea que tuvieron. ¿Cómo se eliminan los componentes? Se extraen los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Y las proteínas. Y tenemos que ver si ese extracto que tenemos de ese homogenado muerto por calor funciona como debería funcionar, ¿sí? Entonces, primero tenemos ese extracto, ¿sí? ¿Qué hacemos con ese extracto? Lo adicionamos a un medio de cultivo que contiene células de la cepa 2R que es la cepa no virulente, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que ocurre la transformación? Bueno, dejamos que ese cultivo crezca, ¿sí? Nosotros sabemos que se tiene que producir la transformación, así que damos tiempo para que ocurra esto. Inyectamos, ¿sí? Este cultivo a un ratón y vemos si se muere o no, ¿sí? Aquí sabemos que la transformación no ocurre porque los ratones se mueren, ¿sí? Y entonces sabemos que esto puede causar, ¿sí? La transformación. La otra forma es, que les puedo decir acá, ¿sí? Que es, que ocurre, dejamos un tiempo que ocurra la transformación y luego tenemos un medio de cultivo en el que nosotros vamos a recuperar células 3S, ¿sí? Vivas, ¿sí? Células 3S, o sea, virulentas, vivas. Entonces, ya sabemos que este filtrado inicial que pusimos, ¿sí? De células muertas por calor contiene el principio transformante, ¿sí? Hemos eliminado los hidratos de carbono y los lípidos. Ahora tenemos que eliminar las proteínas, ¿sí? Eliminamos los hidratos de carbono y los lípidos porque, bueno, nunca han sido candidatos de ese principio transformante, ¿sí? Siempre se ha tratado por la complejidad que tienen y que sean las proteínas o tal vez otros componentes como los ácidos nucleicos, ¿sí? Para eliminar las proteínas se utilizan enzimas proteases, ¿sí? Entonces, de este filtrado de células 3S muertas por calor, se eliminan las proteínas con proteases, ¿sí? Esas, bueno, tenemos entonces aquí una, una, este, un filtrado, ¿sí? Es el medio que contiene células no virulentes de la cepa 2SAR, ¿sí? Dejamos, damos un tiempo para ver si ocurre o no la, la transformación, ¿sí? Y vemos qué es lo que obtenemos, ¿sí? Aquí en este, en este medio de cultivo. En este medio de cultivo que tenemos que recuperar bacterias no virulentas y bacterias virulentas vivas, ¿sí? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Que ese, o sea, como sigue ocurriendo la transformación y nosotros ya hemos eliminado las proteínas, ¿sí? Nuestra conclusión tiene que ser que las proteínas no son los causantes de la transformación, ¿sí? O sea, aquí en este, en este filtrado tratado con proteínas no hay proteínas. Tenemos ADN y tenemos ARN que es lo que nos queda, ¿sí? Entonces, ya sabemos que las proteínas no son, ¿sí? A este filtrado que está tratado con proteasas, ¿sí? Lo tratamos ahora con ribonucleasas, ¿sí? Que son enzimas que degradan el ARN, ¿sí? Entonces, este filtrado no tiene ARN, sí tiene ADN, ¿sí? Entonces, hacemos este mismo ensayo. Colocamos ese filtrado tratado con esa ribonucleasa a un cultivo que tiene células de la cepa 2R que son no virulentas y dejamos que este cultivo crezca y que pase un poco de tiempo para ver si ocurre o no la transformación, ¿sí? En el mismo cultivo, después de un tiempo, tenemos que recuperar bacterias, si ha ocurrido la transformación, tenemos que recuperar bacterias no virulentas y bacterias virulentas vivas, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que ocurre, ¿sí? Ocurre la transformación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión que vamos sacando hasta ahora? Que el factor, ¿sí? O el principio transformante no es el ARN, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este filtrado inicial que pusimos, ¿sí? Que contenía las bacterias muertas por calor, ¿sí? Ya no hay ni proteínas ni ARN, ¿sí? Nos queda el ADN. ¿Con eso alcanza para concluir que el ADN es el principio transformante? No. ¿Sí? Para ver si efectivamente es o no el ADN, que es lo único que nos queda aquí, ¿sí? Tenemos que probarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Tratamos ese filtrado con una desoxirribonucleasa, ¿sí? O sea, una nucleasa que rompe, que destruye el ADN, ¿sí? Entonces, una vez que tratamos con estas enzimas, ¿sí? Ese filtrado, tenemos un filtrado que no tiene proteínas, o sea, proteínas, digamos, integradas, ¿sí? Integrales, si no, no tiene tampoco ARN y no tiene tampoco ADN, ¿sí? Impactos, ¿sí? Están hidrolizadas todas esas muñeques, ¿sí? Acá el ADN está hidrolizado. Entonces, agregamos ese filtrado sin ADN a un cultivo que tiene células no virulentas vivas, ¿sí? Y dejamos que pase el tiempo para que ese cultivo crezca, ¿sí? Y tenemos que ver si ha ocurrido o no la transformación, ¿sí? Entonces, después de un tiempo, ¿qué vemos? Vemos que hay solamente células 2R, o sea, de la cepa no virulenta, vivas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a concluir o qué es lo que observamos? Que no ha ocurrido la transformación, ¿por qué? Porque no estaba el principio transformante presente, ¿sí? Entonces, aquí recién podemos concluir que es el ADN el principio transformante, ¿sí? Entonces, fíjense de bien diseñado que está este experimento, ¿sí? Vamos viendo los posibles candidatos y eliminándolos de a uno para ver si efectivamente se produce o no la transformación de las bacterias no virulentas a bacterias virulentas, ¿sí? Como tenemos un cultivo, ¿sí? En el que nosotros tenemos muchas bacterias y se reproducen, van aumentando su cantidad de más, ¿sí? Y la otra conclusión que podemos destacar es que la transformación es hereditaria, ¿sí? Y ese proceso afecta al material genético, ¿sí? El principio transformante es el ADN. El ADN de las bacterias virulentas, ¿sí? Todavía está activo, ¿sí? Como molécula, cuando está intacto todavía se ve que está activo. Que puede provocar que las bacterias que no son virulentas se transformen en bacterias virulentas. ¡Gracias!